Música 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 ¿Vamos, Pat natuur... Música Música Vamos, viejita vieja nomás Tranquila, papi, tranquila Tiene el cuidado para otras man... Papi, hija ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos desacatados viejos romántum! ¡Vamos! 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 Vamos viajeros viejos nomás Vamos viajeros viejos nomás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡ swoم! ¡Vamos vienen la cola! ¡Vamos Chucyließen! ¡Vamos Chucyные late! ¡Vamos Marcon! ¡Vamos Marcon! ¡Vamos Marcon! ¡Vamos, Maxi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Maxi! 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 y